hola a todos estamos en el vídeo de fifa 20 estamos en el episodio donde vamos a jugarnos todos los torneos que tenemos aún pendientes vale la final del trofeo les sin este ante el átom que es de nuestra liga y el tenemos también en la fe luego las los cuartos de la europa ante el lille vale que va a ser durísimo así que bueno bueno pueblo sí vale sí sí pues eso que vamos a esto ya lo comenté en estos vídeos pasados quiero hacer algo distinto porque es que si no esto ya digo seguramente 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 porque como seguramente como seamos capaces d o sea vamos a ver vamos a ganar la liga del día la hemos ganado eso está claro vale como seamos capaces a ver si encuentro a harrison aquí de poder luchar la europa lee esta temporada o sea de intentar que recordemos que ya estamos en la europa lee y seguro para la temporada que viene o sea eso seguro pero como podemos luchar esta temporada la europa lee o sea poder meternos en la europa lee o sea poder luchar la europa lee otra vez a coño se me faltaba acá me faltaba uno grabarlo vale poder intentar ganar que es una locura es una primera pero bueno que estamos hablando que estamos si ganamos esta eliminatoria que nos viene ahora en este bloque podemos llegaremos a las semifinales y podemos podemos meternos en la final vale es que estamos hablando de que un equipo y estamos hablando de que es que no aún no hemos todos los fichajes que he hecho para la temporada que viene para que no penséis que están machetados pero es que son machetados aún o sea es que la delantera que va a tener la temporada que viene va a ser la leche pero bueno que lo he dicho seguramente lo de los suscriptores con jugar un modo carrera jugando un equipo que empezando desde abajo pero empezando en primera con un nombre de suscriptores vale si no ya digo dejando lo tal lo habré dicho en algún otro vídeo así que espero que me dejéis en los comentarios y para seguir sabiéndolo para intentar menos sobre todo es para empezar a coger algo de hábito empezar a empezar a tener ideas de cómo hacerlo y todo eso voy a interesar de hacer pruebas vale así que bueno nos vamos para adelante cuidado cuidado la primera jugada remato cuidado 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 que no remate ahí va del día harrison harrison vamos a intentar la réplica ahora nosotros en velocidad para amo vamos amo que lo que nos gusta a nosotros es correr vamos para griffith que el primero del porbay en la final del trofeo lesi llega de la madro de la madro de la mano de griffith pues menos nada otro más 0 1 minutos 10 pues vamos a intentar ganar otra vez este título vamos equipo vamos al pop pop tira pop pero bueno vamos al córner pop a segundo No, 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 no. Gol de Croque. La jugada, entre comillas, ensayada. Porque sale de vez en cuando. Cuando van al primer palo. El del primer palo la manda al segundo. Y el del segundo remata. Marca el porble. Marca el Croque. 0-2. Más cerca del título. De otra vez repetir este título. Madre mía. Bueno, qué jugada, qué jugadón del... ¡Qué paradón! ¡Sácalas! ¡Qué paradón de Harrison! ¡Sácalas de ahí! Crefet Balón para Madison ¡Vamos, Madison! ¡Se la para el portero! Vamos a ver, Barlow ¡Barlow! ¡Madre mía, Barlow! ¡Es que te has parado! ¡Qué golazo de Barlow! ¡Se ha quedado parado en la arrancada! ¡El mamón! Pues nada, 0-3 Sentenciada la final Voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque tengo que hacer los cambios antes No se puede hacer Voy a hacerlos ahora mismo, ya que estoy aquí Ahí está, vale, pues ya está Pues nada, 0-3 Victoria del Port Bale En este trofeo Lessing, pues nada Lo importante de este vídeo va a venir Dentro de los partidos Bueno, vamos a ver, Harrison ¡Gol! Era claro, o sea, al final Es una cagada defensiva Clarísima Hace un bonito gol de ellos Así que bueno, no pasa nada Así, esto no se va a ir De nuestras vitrinas Vamos a ver, Madison Madison para Pope ¿Qué para dónde el portero? Bueno, pues se va a acabar el partido aquí Me encanta porque no sé a dónde que me ha pasado No sé a dónde estaba pasando ese tío Pero bueno Pues nada 1-3 Otra vez campeones del trofeo Lessing Bueno, vamos a ir a pasarlo para adelante Porque esto al final no me interesa Porque así, bueno Otro partido, otro torneo más Algo dinerito más Así que bueno Nos vemos en el siguiente partido O uno de liga ¿Qué paradón? O sea Vamos, vamos Pope El primero El señor mayor sigue haciendo de las suyas Y ahora va a jugar Creo que de los partidos que queda de liga Si no juega a todos Poco le va a faltar Porque lo importante va a venir ahora Con los titulares Va a jugar siempre lo mismo Pues nada Minuto 14 1-0 Vamos para adelante Bueno, bueno Qué agujero Qué agujero Qué agujero Gol No me jodas Vaya cagada Encima La típica que hace un pase ahí Joder Qué asco Cuando me hacen esas cosas Pues nada 1-1 Ahí está Pope 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 Me he pasado Me he pasado cuatro pueblos Va para Pope 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 Qué golazo de Pope Con dos faltas Que le han hecho Un penalti Y la anterior también Pues nada Pope sigue en su idilio del gol Otro más Encima sigue bajando de media Ya tienes abajo Otro punto más de media Pues nada 2-1 Minuto 44 Vamos a ver Ramo Amo y tu velocidad Vamos a ver Amo Párate Amo Balón para Pope El hat-trick Hat-trick de Pope Hat-trick de Pope Hat-trick de Pope Ahí está Pues nada Fue el tercer gol de Pope Pues tercer gol de Pope Pues 3-1 Minuto 50 Hat-trick de Pope Pues nada Vamos para adelante Pope Pope El cuarto El cuarto Cuatro goles de Pope El póker de Pope El póker de Pope Pues nada Pues Pope Sigue a su rollo Cuatro goles Ha metido ya hoy Lleva 35 goles El liga 35 goles Que se dice pronto Se mata Que para donde El portero Chaval Vamos al córner Pope El quinto De Pope Repoker De Pope Pues nada Pues nada Quinto gol De Pope Increíble Pues nada 36 Gol en la liga 5-1 Solo se ha cargado Southend Pues nada Se acabó el partido Se estaba a puntito De acabar ya Esto El equipo está fundido O sea Fundidísimo físicamente Por cierto Somos campeones de liga También Vale Somos campeones de liga 5 goles de Pope Increíble No parece Casi ni caben En la lista Si llegas a un número más largo No entra Pues nada Ah En el partido anterior Fuimos campeones Del trofeo de SIN Acabamos de ganar la liga En el partido En el vídeo anterior En el último partido De liga Conseguimos el ascenso A segunda división Ahora acabamos de conseguir Nada celebrarlo El equipo Hay que cerrarlo Con Pope Que ha metido Lleva 36 goles El liga El chaval Que es un señor mayor Es el señor mayor Del equipo Pues nada Ahí está El título Si el título El título De la segunda división Inglesa O sea Perdón De la tercera división Inglesa Tenemos dos Carabocas Dos trofeo de SIN Dos ligas Que son La cuarta Y la tercera Ahí está Nuestro querido Que leye Levantando el título De campeón De la liga De la tercera división Pues nada Pero ahora no hay Tiempo para celebraciones Voy a dejar un poquito Con esto Pero porque ahora viene El gran partido Uno de los grandes partidos De la historia Era el Port Bale Los cuartos De la Europa League La ida de los cuartos No vemos en ese partido Para verlo Por cierto Cuando Madre mía Vamos a ver Un poco más Potter Por adelantar El Port Bale A los cuartos De final Increíble El Port Bale Como está Haciendo historia En esta competición Aún es muy pronto Porque es una Es Queda mucho tiempo Minuto 5 nada más Pero os adelantamos Muy bien en el marcador Vamos equipo 1-0 Vamos por Bale Cuidado 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 con el Lille Cuidado con el Lille Que golazo Acabo de sacar Mi bobole Minus mal Vamos a ver Tirisi La contra Vamos Tirisi Vamos Tirisi Vamos Tirisi Revienta la portería Por favor Tirisi 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 Que para ¿Dónde el portero? Roland Para Potter Potter Pasa la cola Rebota la cola Gol 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 Con la presión Que están haciendo Muy alante Esto me está apareciendo En cuanto saco la pelota Uff Los balones Que podemos hacer Como saquemos rápido La pelota Y siguen presionando así Marca Tom Colón Marca el porbel Minuto 25 De la primera parte 1-2 Perdón 1-0 No 2-0 Ya en el marcador Vamos equipo Vamos a la contra Tirisi Tirisi Vamos Tirisi Vamos Tirisi El chupa Tirisi Tira Tirisi Fuera No 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 Vamos a ver Gringos Vamos Gringos Vamos Gringos Gringos Me la cago Y el tercero Del equipo En la primera parte Tirisi 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 Increíble Increíble Lo que estamos viviendo Hoy en este partido Nuevo récord De la competición 18 goles Y va a seguir aumentando Como sigas de paso 3-0 El minuto Justo antes del descanso Vamos equipo Cuidado Que golazo Me acaba de meter Porque La madre Que me parió Como siempre Me jode la máquina Con esos pases Asquerosos Que hace macho Ese pase Este no Bueno aparte Esto es una cagada Terrible Pero mira Ahí va Y claro Yo le estoy mandando a espejar Y no Como no hace caso Pues nada 3-1 Y no me gusta Que me hayan marcado No me gusta ni nada Me cago en 10 Vamos a ver Potter Vamos Potter Vamos Potter Que penalti chaval Y eso Hombre Si va así corriendo es roja Ahí está La calle Se queda con 10 Se queda con 10 El 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 Y vamos a ver Va gringo Y el cuarto Vamos Vamos Que después de una De una jugada De la única jugada Que han hecho En todo el partido Más o menos Un poco decente O sea Que imposible parar eso Pues nada Marcamos el cuarto 4-1 Vamos equipo A ver si podemos Mantener este resultado Porque Vamos Potter Vamos Potter Vamos Potter El quinto Potter No Hijo puta Se me ha salido Se me ha salido Se me ha salido Macho Se me ha ido Fuera El quinto Potter Casi me da un infarto El quinto Madre mía Uff Que partido De cuartos De final Marca Tom Más Potter He hecho Los tres cambios Que se me ha ido Al menú de inicio En un momento Pues marca Potter 5-1 En el marcador Vamos equipo Para Barlow Greffitt 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 Que golazo El sexto Gol 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 Gracias Gracias Este es el partido Que necesitaba yo Un partido así 6-1 Increíble Marca Greenwood Doblete Greenwood Doblete De Potter Uno de Gamble Y otro de Se acabó Y vamos a cascar Otra contra Pero nada 6-1 Vamos No voy a decir Que está prácticamente Sentenciada la eliminatoria Porque no lo está Porque si me meten Un 5-0 Me la pueden liar Pero prácticamente Está Al 75% Estábamos Metido Hemos tirado 6 veces Han tenido más posesión Que nosotros O sea que hemos cascado Unas contras De libro Así que bueno Vamos para adelante Al partido Anterior A la vuelta De este partido Bueno Vamos al Primer balón Del partido Balón Ahí Un Lorgero Chaval Pope Que golazo De Pope Macho Es que es increíble Es que es increíble Pues nada Pues 0-1 Y otro más De Pope Esto es increíble De Pope Increíble Pues nada 0-1 Minuto 7 Vamos a ver Vamos a ver Amo 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 Tiro Que golazo De Griffith No ha sido Griffith O quien es este Ah no Este es Barlow Que golazo De Barlow Pues nada Pues que digo yo Es que Estamos en definitiva Por eso es que Quiero jugar De la otra manera Porque es que A ver Estamos hablando Que este nivel Ahora Luego al final del vídeo Vale Después del siguiente partido A ver si me acuerdo De enseñar De la vuelta De antes De Lille Vale A ver si me acuerdo De enseñar Para que veáis Como estamos de media Que es que no hay Ni un equipo De tercera Que nos Nos pueda hacer daño Por eso están Dando estos recitales Todo el día Cuidado 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 Gol Cago en 10 Las cagadas Macho Va a ser un bonito gol Suyo Pero joder Que cagada Mira que lo estaba viendo Que me iba a hacer eso Pues nada 1-2 Pope Pope Griffith El tercero Madre mía Es que encima Entre que tenemos suerte Hemos tenido suerte Y encima le ha salido El pase perfecto Macho Pues nada 1-3 Justo la jugada siguiente Pues nada A los 3 minutos De que nos marquen El 1-2 Pues ya estamos 1-3 Pues nada Griffith Tengo una lista Interminable De nombres De goleadores En liga Increíble Pero bueno Madre mía Barlo para Pope Pope El palo Griffith Tira Griffith Que paradón del portero Uy que balón Que balón Que golazo Que golazo Me acaba de enchufar El cabrón Que cabrón Que golazo Me ha admitido Madre mía 2-3 Vamos a ver Vamos a ver Griffith Vamos a ver Griffith Griffith Mumba Al cuarto Ala La misma Que en el 1-2 Pues nada Lo mismo A los 3 minutos Otra vez al saco Pues nada 2-4 Gol de Mumba Minuto 54 Pop Que penalti Chaval Pues nada Penalti Que sin amarillas Claro Y por cierto Si Si no lo tira Pope ¿Quién lo tira? Ah lo tira Madison Barlow Que lo tire Pope Hombre Pope El cuarto El quinto Perdón Pues ya está 2-5 Ahora si que está Va a sentenciar el partido Es que me hace mucha gracia Que baile así Que mago Pues casi no falla Lo tonto eh Porque la ha ajustado Pero bien Pues nada 2-5 Eh Doblete de Pope 38 goles el día ya A dos de los De la De los 40 Vale Madison A la falta Tira Madison Que para Donde el portero A Pope 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 de nuevo Pope Que para Donde el portero Otra vez Cuidado el remate Parada de Harrison Que con esto Se va a acabar ya el partido Balón para Pope Tira Pope Hat-Tri de Pope Adiós Cuando se vaya Cuando se retire Le vamos a echar Mucho de menos A Tom Pope Dos a seis Está muerto físicamente Pope Muerto físicamente O sea Lleva tres creo O sea Lleva ocho en dos partidos Se acabó el partido Está Sí Está destrozado 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 Ahí está Hat-Tri de Pope Pues nada Lo están celebrando Como si les fuese La vida en ello Si ya somos Campeones de liga Yo no sé para que lo celebráis Tanto Si es que lo van a celebrar otra vez Vamos a la vuelta Contra el Mónaco O sea contra el Lille Después del 6-1 De la ida Bueno Pero antes de nada Vale Le quiero que se vea Vale Porque esto Para que no Nadie diga nada Porque esto me parece Un poco Lo que está Lo que está pasando Llevamos dos partidos Seguidos Que llevamos 12 goles Y tres en contra Ah pues mira Eso que acaba de decir Que no están a nuestro nivel Vale Quería A ver una cosita Vamos a darle Un remedio influente Vale Quería que lo vieseis Vale Para que veáis La media que tenemos Comparad con la liga Comparad con la liga Que Que es Es que es increíble Bueno pues ahí está Tenemos cuatro Tres estrellas y media 75 en ataque 70 en medio Y 74 en defensa Pero es que veis O sea es que ninguno Ninguno llega a 70 O sea es que nadie Salvo el Charlton Que es el único Que podría estar cerca Que tiene 69 69 68 Los demás están Todos fuera Por debajo Del Port Vale Estamos hablando Que estamos en media De segunda división Tranquilamente Ya somos mejor que Bloodwood Y que el Hull City O sea ya somos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve O sea Los ocho y nueve Ya somos mejores que ellos O sea Es que no fastidia Así que bueno Pues nada Por eso Vamos a ir para el partido Ante el Lille A ver si esto quiere cargar Ahí está cargando ya Y nada Pues en la porcento En la Champions Vamos a ver que ha pasado En la Champions El Bayern pierde Contra el Atlético de Madrid 3-1 Mira el Barça 3-2 Ante el Madrid Pero ¿Quién pasa? ¿El Barça o el Coño? Está Berratti en ese equipo ¿Sabes? Porque Berratti es el de la derecha Bueno Vamos a ver Bueno Lo veremos Después del partido Así que bueno Vamos para el partido Para que veáis que está En definitiva ¿Vale? Que no hago nada De las cosas raras Así que bueno Voy a ver si puedo meter alguno Ya dije que No iba a jugar en lo que queda De temporada Y no va a jugar En lo que queda de temporada Ya lo tengo más claro Que el agua Así que bueno Vamos a ir Voy a jugar con los titulares Lo que pasa es que voy a hacer Muchos cambios de chavales A Poppe le voy a dejar Que descanse para el Diego Y Llamo también Así que bueno Pues vamos para el partido Ya Colón Para Griffith Oh no Potter Potter Tira Potter Que para ¿Dónde el portero? Ah que bonito Vamos 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 Colón Colón Tira Potter Fuera Que balón Rowland Rowland Tira Rowland Que golazo Que golazo de Rowland Que golazo De Rowland Para Igualar el gol Que nos metieron allí En nuestro campo Madre mía Que auténtico golazo De Rowland Con la derecha Ajustando al palo largo Marca el porbeil Marca Rowland C1 en el marcador 7-1 en la eliminatoria Vamos equipo Madre mía Que balón Acabamos de sacar Vamos Bogle Bogle la potencia de Bogle Vamos Bogle Bogle Se va Bogle Hay cualga Bogle Greco de chilena Pero bueno Intentar otras cosas Vamos Balón Balón para Potter Potter Que balón Colón 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 Fuera Oh que bonita jugada Se acaba de sacar el Lille Fuera Madre mía El portero Martin La que has liado macho Cuidado 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 Lille Sácala Bogle el larguero Madre mía Pero sacarla de ahí Portero Sácala Gol Se la ha metido en propia Pero bueno Joder Encima no quería perder Contra este equipo Si es que no saben No han hecho nada en todo el partido Lo único que están haciendo Es una presión Intensísima ahora Que no puedo sacar la pelota Ah muy buena Esa Ferguson Muy buena Que fatal Acabo de soltar Chaval No so con quien Con Good Bueno Cuidado Cuidado Que va a remontar Gol Es que no me jodas macho Es que es vergonzoso O sea Mi equipo Lo de sacar la pelota No lo digo por la defensa Si no lo digo por los del centro El capo Se han ido los 5 para arriba Y solo estaba Griffith Y solo estaba Griffith Para recibir la pelota Como coño Me ha pegado un pelotazo Yo soy de pegar un pelotazo Por eso estoy jugando A la mañana que juego Emmanuel Que penalti chaval Pues nada Va Greenwood Greenwood El empate Ala Pues ya está Empata 2 2-2 Minuto 88 Después de un partido De una media hora final Que estamos cuando Como el culo de mal Ya era hora Para Green Green Me habéis tardado 15 años En hacer el primer pase Y claro Luego hay que ir A Rademulke Pues nada Nos hemos metido En las semifinales Del Europa League Increíble Increíble Con el partido De ida 6-1 Luego el partido De vuelta Un poquito Al final Bueno Y todo eso ha sido Por los últimos minutos Porque madre mía Bueno Pues ha metido el Liverpool Se ha metido el Arsenal Y creo que el Hohenfein También se ha metido Pues nada No sé si me saldrá Ya automático El enfrentamiento De semifinales Pero A ver Contra Oh Dios Si ha habido cambio ya A ver quién nos toca Nos toca Mira pues justo El Charlton Que por cierto El Charlton va cuarto En semifinales Nos toca el El Arsenal El Arsenal Señores Y el primer partido Es la El El primer partido Es el siguiente partido O sea El primer partido Es en el siguiente vídeo Y luego en el último vídeo Haremos las esas Pero bueno Quedan dos vídeos Para acabar la temporada ¿Vale? La increíble temporada La liga Ya veis O sea Estamos ascendidos El Lato Depende de lo que hagamos nosotros Puede ascender O no puede ascender pronto En la En la La FK Nos toca el Liverpool Que jugamos en el siguiente vídeo Y el Chelsea City Y en la Pues ya está Y en la Europa League Pues el Arsenal Ante nosotros Arsenal Por ver Por ver el Arsenal Y Liverpool Jógenme Hay tres ingleses Chaval En la Y por cierto En la Champions Ya que estamos En la Champions Barça Dortmund Y Atlético Madrid Tottenham ¿Y cómo fueron los cuartos? Juve Tottenham Madre mía Ganó en Madrid El Barça ganó 1-3 En el Bernabéu Y Atlético Madrid ganó 2-0 En casa Pues nada Pues bueno Pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este vídeo No nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!